Estamos disfrutando ya de a poquito y por qué no, vamos a ir en busca del mástil donde vamos a elevar nada más y nada menos nuestra bandera para entonar las estrofas del himno nacional argentino. Muchas gracias a todos aquellos que hicieron el sacrificio de estar presente aquí por el pueblo también para avisarle a la gente gaucha, a la gente nuestra que también está la agrupación entera para llevar esta bandera allá en el mástil así que vamos a invitar a autoridades, a gente integrante